Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSTA22 Hoy les traigo con ustedes Coque es el campeón de X-Clone México All Stars Vamos a comenzar Pues empezamos con que El día de hoy vimos como Mati Álvarez fue la primera eliminada para pasar ya a la final Donde el Lute Pulido acabó con su sueño y el Lute Pulido pasó a la final Vimos una competencia muy agarrida donde Mati no pudo darle batalla a lo que fue Coque Guerrero y el Lute Pulido Y al último vimos ya en esta final donde el Lute Pulido venía desde abajo y esperaba empatar para irse a la última carrera Pero no sucedió así Porque estamos viendo como Coque Guerrero logró y fue campeón así en este tiro Aquí como estamos viendo lo tiró, fue campeón en este tiro Convirtiéndose en el primer campeón All Stars Y segundo bicampeonato como sabemos Coque Guerrero viene de una temporada de novatos Donde al final de cuentas él se proclamó campeón Siendo ahora sí el segundo campeón O de su... se podría decir... Campeón Así como lo están escuchando Coque Guerrero es bicampeón Pero para llegar aquí tuvo que sufrir una eliminación con David Juárez Pero en esta final vimos como al final de cuentas todo lo logró Pudo ser bicampeón del Settle México All Stars Viniendo de la nada Como lo dijo Rosique Que él venía absolutamente de la nada Fue gracias a que lo apoyaron en las redes sociales y se dieron cuenta de su existencia Y donde un Lute Pulido devastado por no haber ganado prácticamente Pero pues no tenían nada que demostrar Eran los tres campeones Como sabíamos esta final era de lujo porque estaban los tres campeones aquí Y al final de cuentas Coque Guerrero ganó justamente y ampliamente Porque de todas formas no pudo hacerle nada el Lute Pulido a él Pero díganme en los comentarios ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan sobre Coque Guerrero bicampeón del Settle México? Y además ganó el Settle México All Stars Muy buena por él Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like